Para conseguir el agua pura partimos de agua de mar y la destilamos, observamos un punto de ebullición de 100 grados centígrados, comprobamos que el agua obtenida es pura ya que su conductividad eléctrica es muy baja, tan solo de 20 microsiemens partido centímetro. Para preparar 5 litros del agua HJM, pesamos y disolvemos en agua pura los siguientes compuestos, bicarbonato de sodio, sulfato de magnesio, dicloruro de calcio y dicloruro de magnesio. Teniendo en cuenta las masas atómicas relativas y los porcentajes en masa de cada elemento en los compuestos, el agua HJM tendrá una composición y concentración expresada en miligramos partido de litro de sodio 6,87, magnesio 48,54, calcio 13,61, bicarbonato 18,16, sulfato 97,5 y cloruro 11,35 y un residuo seco total de 296 miligramos partido de litro. Con esta composición, el agua HJM es un agua baja en sodio ya que la concentración de cationes sodio es menor a 20 miligramos partido de litro. También es un agua de mineralización débil ya que su residuo seco está comprendido entre 50 y 500 miligramos partido de litro. A continuación, vamos a determinar las principales propiedades fisicoquímicas del agua SJM. La medida de su conductividad eléctrica, debido a la presencia de cationes y aneones en su disolución, ha dado un resultado de 708 microsiemes partido de centímetro. Hemos determinado su residuo seco por evaporación a sequedad. Medimos la masa del vaso de precipitados vacío, evaporamos 150 mililitros de agua y pesamos el vaso con el residuo seco. La concentración de residuo seco ha sido 300 miligramos partido de litro. El pH, la medida de la concentración de iones hidrógeno en disolución, la realizamos con un pHmetro y el resultado ha sido 7,5, muy próximo a 7. A continuación, vamos a determinar cualitativamente la presencia de aniones en el agua SJM. Los aniones cloruro dan un precipitado blanco cuando se les añade una disolución de nitrato de plata. Este precipitado se corresponde con cloruro de plata, muy insoluble en agua. Los aniones bicarbonato los determinamos cualitativamente añadiendo unas gotas de ácido clorhídrico y observando las burbujas de CO2 que se forman. Los aniones sulfato los determinamos por la formación de un precipitado blanco de sulfato de bario, al añadir una disolución de dicloruro de bario al agua SJM. Por otra parte, determinamos los cationes. El cation sodio lo determinamos por ensayo de emisión a la llama. Los electrones excitados del cation sodio, al volver a su estado electrónico fundamental, emiten radiación en el rango del visible, 589 nanómetros, un color amarillo-naranja característico. Los cationes magnesio y calcio los determinamos conjuntamente mediante una valoración volumétrica con EDETA, usando negro de eriocromo T como indicador. El calcio y el magnesio forman complejos con el EDETA. Tomamos 50 ml de nuestra agua a la que le hemos añadido 5 ml de disolución tampón PH10. En la bureta ponemos la disolución de EDETA 0,005 molar. Gastamos un volumen de 6 ml para que se produzca el cambio de color de rojo a azul. Realizamos los cálculos y obtenemos una dureza total de 60 mg partido de litro, que es la suma de las concentraciones de cationes calcio y magnesio. El agua SJM es un agua blanda, ya que dicha concentración está por debajo de 150 mg partido de litro. Y por último realizamos el análisis microbiológico. El agua SJM ha sido producida en condiciones de laboratorio. No se espera la presencia de bacterias patógenas, pero sí de otro tipo. Realizamos una siembra en agar TSA y otra en agar SDCA. La cantidad empleada ha sido 1 ml. Dejamos las placas en una estufa a 36ºC y 72 horas después hacemos un recuento de las bacterias. 13.440 unidades formadoras de colonias y negativo al recuento de mos y levaduras. Para asegurar el consumo humano, a los 5 litros le añadimos 2 ml de una disolución de hipoclorito de sodio al 6%, lejía. De esta forma se eliminan las bacterias.